Este viernes, si bien el día del 1 de mayo, el día lunes, nosotros anticipamos y vamos a celebrar como hacemos todos los años nuestro sindicato con un tradicional asado el 1 de mayo para festejar el Día del Trabajador. Así que, si me permitís, quiero invitar a todos los trabajadores no docentes de la universidad a todos los que puedan asistir para este evento, alrededor del 21 a 30 vamos a estar festejando ahí el Día del Trabajador. ¿Dónde va a ser? ¿En la sede gremial? En la sede gremial, sí, sí, como lo venimos haciendo habitualmente. Si bien esto, o sea, todos en este momento es para nosotros un festejo en este momento, pero todos recordamos que el Día del Trabajador nació hace más de un siglo atrás por una protesta para trabajar ocho horas. Hoy en día eso parece que he dado atrás en el tiempo, como lo es, pero no nos tenemos que olvidar que los trabajadores permanentemente tenemos que estar luchando y pensando en nuestras conquistas y tratar de ir por más, porque creo que la lucha es diaria y todos los días estamos tratando de mejorar nuestras relaciones laborales.